La Fiesta La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así Quiero que esta noche seas para mí, quiero oír tu voz suavemente, sí Todo lo que soñaba está pasando aquí, es el lugar perfecto a fiestas para ti Te sigo, te digo, que no estés mi amigo, cariño, te digo que sin ti yo no respiro Es tiempo de enterrarte de mi amor por ti, es tiempo de creer que quieres para mí La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así Esta, esta fiesta, la fiesta es caliente Yo siento la música dentro de mí, porque este ritmo y toda la gente me hacen vivir, disfrutar y reír La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, la fiesta es caliente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo y muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo y muévete así Gracias.